Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo un juego bastante especial por el hecho de que todavía está en un proceso de Kickstarter Ya he hablado alguna vez de Kickstarter, es una plataforma para que los desarrolladores de juegos que no tienen medios para promocionar su juego puedan ser capaces de desarrollarlo, llevarlo a cabo y ganar dinero a través del apoyo de los jugadores Es una plataforma en la que te puedes registrar les recomiendo que le echen un vistazo y si te gusta el juego, puedes apoyarlo de formas bastante distintas La primera forma sería con una contribución básica una suma de dinero simbólica otros te piden un poco más y a cambio te dan el juego cuando salga en formato digital y luego hay una serie de ítems, de hitos a los que puedes llegar y te regalan cosas, digamos, te regalan, no, está dentro del pack que cuanto más contribuyas, más cosas te dan por ejemplo este juego, te da camisetas, te da fotografías te apareces en los créditos cuando salga el juego final aparecerás en los créditos dándote las gracias por haber apoyado al proyecto y demás y tiene una cosa bastante curiosa para los youtubers y es que si quieres, tu cara puede aparecer como uno de los personajes del juego aunque personalmente esto podría ser algo bueno pero en este caso, no sé si me gustaría que mi cara saliera aquí y les voy a explicar por qué, lo entenderán cuando entiendan de qué va el juego Rides with Strangers significa viajes con extraños y este es el concept demo lamento decirles que no pueden bajarse la demo si no se las pondrían en la descripción pero la quitaron de su página de Kickstarter no entendí bien el motivo, dicen que porque la gente se lo estaba descargando y usándolo con fines, no sé qué no entendí bien lo que quisieron decir a mí me han dado la oportunidad de jugarla no les puedo traer la demo para que la jueguen ustedes pero sí puedo enseñarles el vídeo les dejaré el link en la descripción de su página de Kickstarter por si les interesa el proyecto y yo creo que puede estar bastante interesante aquí vemos ya en la pantalla un cura yo creo que este juego va a tener cierta polémica por lo que significa, es bastante fuerte, no sé y que aparezca un cura ahí yo creo que pueden tener incluso problemas con la iglesia vamos a empezar y van a entender de qué va el juego tú eres Elora y tú estás en tu camino a una entrevista de trabajo bastante importante en la mañana a través del Estado llegas tarde al coche y empiezas a ir hacia el destino desafortunadamente tu coche se rompe y no hay ningún taxi alrededor para recogerte así que debes hacer dedo hacer dedo, hacer autostop y para ir completamente extraños para hacer tu viaje ten cuidado porque nunca se sabe quién hay ahí fuera ya se pueden imaginar de qué va la cosa pero lo irán viendo creo que es una propuesta completamente original no conozco ningún juego así y dice representa que un coche está viniendo y representa que el conductor te ve cuando estás en el Hitch Mode tienes que pedir que los coches te lleven y puedo correr y con esto puedo andar cuando un coche está llegando debes quedarte al lado de la carretera para asegurarte de que el conductor puede verte una vez que el conductor te vea haz un zoom y cuando el icono se vuelva completamente blanco entonces entrarás en el modo Hitch entonces tienes que apretar espacio cada vez que el ojo ese se vuelva verde el coche parará y debes ir vale supongo que se entenderá mejor cuando estemos jugando y dice Right Mode este es el segundo modo debes sobrevivir al viaje para llegar a tu destino puedo mirar a los lados y puedo usar dos acciones tengo que hacer clic en las señales de velocidad tengo que tener un ojo en el extraño y preverá de que él me ataque cada vez que lo miramos él mirará cuando el SketchMeter is full cuando esté lleno no podrás mirar al extraño así que tienes que tener esto en cuenta vale y tenemos que contestarle algunas respuestas que nos ayudarán a que el extraño no nos ataque si vas a la ventana me dará algo de aire fresco para calmarte cada vez que avanzamos la distancia vale ok creo que ya sabemos todo lo necesario para jugar a este juego tan extraño tan diabólico me parece una propuesta original de verdad se lo digo llevo jugando a videojuegos desde pequeño juego de media yo que sé 100 juegos al mes distintos yo no lo sé pero cada día juego muchísimos juegos ¿cuántos juegos habré jugado? no lo sé entonces veo tantos juegos repetidos que cuando sale una propuesta original y fresca me alegra el corazón siempre que sea un buen juego pero por lo menos la idea está ahí vale estamos en una carretera bastante chunga ahí llega un coche voy a ponerme aquí el juego está hecho con Unity así que los gráficos son de esperar los típicos gráficos de Unity ey 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 para 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 vale ahí viene un coche ya lo he intentado unas cuantas veces y no lo entendía pero creo que ya lo entiendo ahora tengo que esperar a que esto se vuelva verde en teoría ahora vale ahora para el coche era un poco raro seguramente es culpa mía por no entenderlo bien pero ey ¿qué pasa loco? buena noche niño ¿qué estás haciendo ahí? aquí toma un santo y déjame darme un viaje Dios Dios pocas ganas tengo de subirme a este coche es el tío más raro del mundo pero como lleva el alza cuellos dice bueno es un hombre de Dios es un cura no creo que quiera hacerme nada malo no habría que fiarse yo no me fiaría bueno los gráficos del coche están por mejorar podemos mirar de vez en cuando y hay que ir haciendo clics en la señal de velocidad para que no corra tanto o algo así ¿no? esto es un lugar peligroso para estar en el coche ¿qué es un sitio peligroso para hacer dedo? que es una chica tan preciosa como tú no, no, no quería decir la dos quería contestar la dos quería decir es un sitio peligroso para recoger autostopistas también para amenazarlo un poco bueno tenemos bastante un camino adelante de nosotros ¿puedo preguntar dónde está que estás viajando? me pregunta ¿qué a dónde van? ¿qué a dónde voy? venga tengo que hacer una cosa muy importante mañana uno dice puedo llevarte allí antes de que te pierdas y intenté abrir la guantera pero está cerrada abrir la ventana me puede dar un poco de aire fresco hey, hey ¿qué pasa? puedo encender la radio está rota y aquí puedo hacer algo voy a bajar la ventana ¿qué dice? dice mi familia probablemente mierda no me dio tiempo me da que se está volviendo loco ¿eh? ¿qué dónde vas con esa mano hijo de puta? voy a subir la ventana porque hace demasiado ruido holy bible tiene una biblia y todo que dices tú esta gente no debería ser pero pero lo son ¿qué haces con la puta mano esa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? como Dios ha establecido este camino en fronte de mí ¿viste? sobre el río no mató el escarpión a la rana en la otra ¿qué es lo que pasa? uff un bache seguramente tengo que bajarme ¿qué es eso? ¿qué es eso? Dios este tío está muy loco muy loco ¿eres una mujer temerosa de Dios? sí soy yo no sé ni qué contestarle pero depende de lo que le contestemos el tío dice que tiene un instinto una cosa que no puede controlar y que por eso sí soy un hombre de Dios para poder controlar ese instinto que no podía controlar y que qué curioso le parece que Dios le ponga esta prueba delante de él eso es lo que dice estoy en un puto túnel ¿qué es la peor cosa que has hecho nunca? ¿qué hay sobre tu padre? ¿qué te hizo él? ¿qué has hecho? si debes saber yo he matado rapido y torturado a muchos pequeños chicos son mi pasión pero yo le pregunto a Dios que me perdiera y me limpie ¿qué dice? hay mi madre lo que acaba de decir vale Fader se refería a él como padre que le preguntó ¿y qué hay sobre ti padre? dice he violado matado y asesinado y de todo montón de niños es mi pasión podemos ir podemos ir más rápido ¿crees que todo pasa por una razón? o es simplemente caos voy a decirle algo sobre Dios para que piense en Dios mi fe es inquebrantable y tú estás verdaderamente bendecida y si estás verdaderamente bendecida a ver si tú estás con un tío que te dice que ha violado y matado a un montón de niños y que los ha torturado y encima es un pedazo de loco cada vez que oigo ese ruido está recitando un verso de la biblia está recitando un verso de la biblia vamos a ver si puedo decir algo de esto dice estoy preparado para ser juzgada por Dios no me dio tiempo de leerlas todas es con la manita que hijo de la gran puta que cara de loco tío vale este juego es aterrador pero de verdad o sea yo cuidado con la manita pedazo de hijo de puta mira para adelante voy a distraerlo voy a distraerlo así así no 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 bueno esto se está poniendo complicado complicado de verdad me cago en su muerto Dios que hijo de puta mal rollo vale aquí está el límite de velocidad vale distraje al conductor por lo menos lo del nivel izquierdo lo de arriba lo rojo es las veces que puedo mirar hacia él todavía no llevamos ni medio camino hostia me cago en su puta madre no sé si puedo bajarme ah si si puedo si puedo a lo mejor me mato vale ya lo creo que lo entiendo podemos ir avanzando cada psicópata nos va a dar digamos un tiempo para avanzar junto a él no y nosotros podemos bajarnos cuando creamos que la cosa se está poniendo muy fe cuando la cosa se está poniendo feísima nos tiramos por la puerta y si nos salvamos y el siguiente que nos recoja va a ser otro psicópata creo que esto va a ser así todavía no me ve hay todo tipo de asesinos psicópatas y demás gente extraña hay mujeres alguna mujer casi todos son hombres de lo más peligroso y lo que les dije al principio es cierto si tú contribuyes en con el proceso de desarrollo del juego lo que hacen es sortear a los mejores gameplays que se suban a youtube de de este juego les van a dar la oportunidad de aparecer su cara como uno de los extraños como uno de los psicópatas yo la verdad que al principio pensé que era una buena idea pensé ah pues estaría guay aparecer en un juego si pero como un psicópata de verdad quieren eso yo no yo no o sea no quiero participar en ese proceso les subo el gameplay porque me parece un juego interesante bastante aterrador y un poco desagradable para mucha gente seguramente sea un juego bastante polémico cuando empiece a hacerse famoso que creo que lo hará cuando los youtubers grandes empiecen a jugarlo creo que se hará un juego famoso y cuando eso ocurra creo que va a levantar ampollas creo que va a ser un juego bastante polémico hey paras o que vale bueno no era el mismo coche de siempre o sea en la demo solo podemos ir con uno y no sé ni siquiera si nos lo podemos pasar a lo mejor investigo un poco y quizás se los traiga en otro video si consigo pasármelo para ver que hay aunque como les digo esto es una demo el juego el juego de verdad va a estar muy interesante si consiguen el objetivo de dinero que se proponen en kickstarter el juego saldrá y si no pues quedará simplemente en esto en una anécdota y en una especie de juego que como propuesta está bastante interesante en mi opinión pónganme en los comentarios que les ha parecido este extraño y aterrador juego de autoestopistas esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima ¡Gracias!